Cuando todo pierde claridad Cuando las miradas no reflejan la verdad Busco alguna forma de volver, de renacer Respirar profundo y avanzar Por un tiempo suave donde quiero descansar Hay tantas maneras de volver No conozco corazón que dude cuando hay amor Y por eso estoy aquí La pasión que me enciende se parece a tu voz Viviré sol, ser feliz será La virtud transformará este dolor Viviré sol, sin esperar a que pase el dolor Camino el sendero que elegí Presa de mi forma de soñar y de sentir No hay nada imposible para mí Cuando siento que ya no me queda nada Busco alguna forma de ponerme en pie Me detengo para empujar estas ganas Que persiste porque aún muero de sed Y te amaré cada momento Seré vida en esta vida que se da Serás mi luz en el silencio de la oscuridad Viviré sol, ser feliz será La virtud transformará este dolor Viviré sol, sin esperar a que pase el dolor Y te amaré cada momento Seré vida en esta vida que se da Serás mi luz en el silencio de la oscuridad Serás mi luz en el silencio de la oscuridad Viviré sol, ser feliz será La virtud transformará este dolor Viviré sol, sin esperar a que pase el dolor En el silencio de la oscuridad ¡Gracias! ¡Gracias!